Bungo, bungo, bungo Se acabó la hora de dormirnos Y llegó el tiempo de unirnos Es igual si piensas diferente Somos la misma gente Si luchas por lo mismo Por lo mismo Se acabó la guerra en los barrios Y llegó el final del egoísmo Es igual si piensas diferente Somos la misma gente Si luchas por lo mismo Es igual si piensas diferente Somos la misma gente Si luchamos por lo mismo ¡Prepare! El canal de todos los venezolanos